Hola amigos, hoy vamos dirección a Extremadura, nos meteremos en el Valle del Jerte, vamos a ver cascadas, vamos a ver un parque neolítico y alguna sorpresa más, el final premio gordo, ya lo veréis. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya entrando a Zona de Cerezo veréis una curva y una nave grande de cooperativa. Allí está el desvío. ¿Dónde la cooperativa, no? Sí, una nave que pone cooperativa. La curva, 100 metros más abajo, la curva derecha. Ha faltado y todo. Y 500 metros. Hasta arriba, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Apaltao? ¿Qué será esta? Me parece que te estás equivocando, ¿eh? Pues vale Voy a dar la vuelta A ver, bajamos Vale Sube, sube Sí Ha venido por ahí, ¿no? Ha venido por la derecha Ah, vale Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¡Dari! Que me da yuyu ¡Dari! 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 ¡Perdona! ¿Para ir a la garganta del caerzo? Es para... En el cruce para abajo, ¿no? Sí Verás que la carretera te hace una curva a la izquierda, tú sigues recto ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Me da resto! ¡Mierda! ¡Baja, baja! ¡Voy! Tira 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 Tira, tira No, no, tira otra vez No puedo Una, dos y tres Venga 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 Pero quiero acujar de aquí No, 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 de atrás Del cacharro este quieto Y no, 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 oh de ahí No descarto el motile, ten cuidado Venga Ya Puta madre Venga Cuidado que voy, eh ¡ya Ay me ha cosido la gota gorda, eh! ¡Uyuyuy! Por aquí, ¿no? No lo sé Oye, ya Es que no lo sé Supongo que sea por ahí, pero no lo sé Si no pasa por aquí, ¿no? Yo juraría que no No Ahora donde la vuelta Aquí Oye, ¿cómo nos hemos perdido así? Venga, sube Vamos a tener que subir otra vez por donde es El tipo de ritmo Ahora quede andando Si puede ser GPS Por aquí hemos venido, yo creo Por ahí no No, no, por ahí no, por ahí no, por ahí te camimos Nos hemos equivocado Tiene que ser por ahí Tiene que ser por allí, ¿no? Sí La cooperativa está ahí abajo Está ahí abajo ¿Esa no es la cooperativa que hemos venido? Sí Pues tiene que ser para el otro lado Pues tiene que ser para el otro lado Estamos viendo en dirección O no, no sé Pero está ahí Eso es la cooperativa Sí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Yo me quito hasta los puentes del calor que tengo Por aquí hemos venido Por aquí Pago en 10 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 ¡Gracias! Un alucine, ¿eh? ¡A que mola! ¡Premio a gordo de la ruta! ¡Gracias!